nuevos dispositivos hola mi nombre es rom el periodista de tecnología y la empresa betime ha traído no solamente una serie de dispositivos nuevas líneas sino también el famoso cubit el reloj inteligente bastante simple para y bastante bonito sobre todo por tener un acabado en silicona y además un cuerpo hecho completamente de plástico con ella podrás controlar toda tu actividad deportiva pero para algunos les parecerá un buen producto mientras que para otros bueno al no conocer la marca les puede parecer raro pero vayamos al empaque el dispositivo es el cubit smartwatch cubit 72 pro max en color negro también hay en colores pues azul el colores rosados incluso hay un color medio grisáceo o marrón pero el que nos ha tocado pues ha sido el color negro este producto viene con algunas especificaciones como pues que puedes controlar tu música tiene 60 modos deportivos es resistente al agua tiene cronómetro etcétera bien abrimos la caja y lo primero que nos encontramos además del reloj en la parte de abajo encontramos el manual de uso la garantía y además el cable citó para poder cargar nuestro reloj que vendría a ser pues con pines y además pues con un puerto usb tipo normal pues lo puedes enchufar con el cargador de tu smartphone y bueno acá tenemos ya el reloj el cual pues tiene un botón con el que puedes acceder a todos los tipos de ejercicio incluso se modifica con alexa tienes los datos de la salud además puedes llamar contestar llamadas que es una cosa que muy pocos smartwatches lo tienen es bastante práctico la correa es de silicona como había mencionado pero es imposible cambiarla puedes controlar tu música y además puedes cambiarle y descargar una serie de carátulas a tu dispositivo también puedes monitorear el oxígeno en la sangre el monitoreo de estrés el modo natación los pasos diarios la alerta sedentaria que es mucho que nosotros utilizamos pues la computadora y no nos paramos tenemos un ajuste de brillo automático pero lo puedes ajustar también desde las configuraciones del dispositivo en caso pues tengas muy poco brillo tienes también el pronóstico del tiempo y una pantalla pues hd de 1.8 pulgadas y soporta ip68 y tenemos una batería de 300 miliamperios lo que garantiza que pues el dispositivo pueda funcionar o puede estar encendido sobre todo en alrededor de más de una semana ahora uno de los detalles es que no puedes instalar aplicaciones de terceros por lo que ya algunas aplicaciones vienen preinstaladas como es el caso pues de alex a los teléfonos puedes acceder a tu listado de contactos tenemos el tiempo la música el reloj la linterna el ruido algo que muchos relojes no tienen pero es algo que que determina más o menos cuál en cuántos decibeles está y todo esto también encontrar el teléfono y lo puedes variar exactamente con la aplicación de cubit en tu dispositivo móvil solamente tienes que descargarla y automáticamente la reconocerá y ahí no solamente te informa el nivel de la batería sino también guarda todo tu toda tu actividad pues diaria nosotros ya lo hemos empezado a usar para nuestros ejercicios también se puede actualizar de manera automática durante la noche ya eso lo manejas tú así que eso es todo lo que trae este cubit cuesta en el mercado peruano 489 soles y pese al precio hay algunos dispositivos que suelen venir con un poquito más de cosas como en el mismo precio así que ahí hay una gran competencia ten cuidado cubit porque el mercado peruano hay una serie de gadgets los cuales traen también una forma bastante atractiva pero el cubit por lo menos no se lentea lo que vendría a ser pues que los toques de los del dispositivo cuando va por un lado por el otro y si te gustó este unboxing del cubit ct2 pro max en color negro dale manito arriba y si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de youtube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología hasta la próxima